Vale, 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 vale. Sí, 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 vale, vale, vale. Es que estaba apuntando antes el problema. Madre mía, que fallo. Perdón, mago. Sí, menos mal que le dieron tiros porque el del tiro lo tiraste. Sí, sí, lo digo, pensé que tenía un Kali y luego vi que era el SDR. Le asegura la cabeza. Tenemos que entrar, ¿eh? Nosotros dos. Sí, sí, sí. Le echamos un poco. Es raro que este esté solo, ¿no? En verdad, ni vienen a por el ship ni se asoman. No, pues están esperando a ver si sales. Ahí está, mira. Vale, le he visto. Están en la casita, en cada ventana. Uno, están uno en cada ventana. Están las dos esquinas. Una es la de mago y otra es la de la derecha. Venga, ya. Eso más, eso más. ¡Oh, qué buena! ¿Y no le tiraste? Lo he visto, lo he visto. No, no la he tirado. Tío, fue cabeza, ¿no? No sé. Y se traga la bala. No se traga la bala. No se traga, tío. No se traga, tío. Ahí se traga el tiro. El de la derecha ha tirado. He tirado por él. El de la derecha. Vale, mierda. Está disparando. Si podéis disparar al de la ventana, de la izquierda. Está apuntándome. ¿Tenéis una granada? Vale, el Sauron Hash y estos vienen, ¿ok? Por azul se la podemos colar. Están en esta ventana. Sí. Encima tenemos... Estamos en medio, joder. Puta, no tiene bombas este capullo. No, mierda, puta. ¿Tirado? Tirado, qué buena. Tirado en verde. Lo está levantando y hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Qué mierda, no tengo más granada. No tengo. La bomba. Qué buena. Yo me quedo abajo por si falta, ¿vale? Buena. Vale, muertos. Estos que van a saltar. Tu casco del dos. Tu casco del dos, ok. Tener cuidado. Sauron Hash y el otro están por izquierda. Uno trae M24, una M24, una DP. Y el otro, una SKS. El de la DP es el peligro, porque eso se tira al suelo y con la DP de un tiro no se elimina. Un tiro, porque esa madre, madre mía, con peor. Es que pilla granadas o algo, por si acaso, de humo. Está marcando naranja, ¿eh? Ahí al lado. Un montículo. Pero no sé si es... Tío, es un bot o... No sé, es que esto es de un mundo acá afuera, de Yosnaya. Mira, a ver, se está saliendo. Es bot, es bot. Es un bot. Muerto, joder. Vale, buena. Sí, le di tiro yo también. Me dio asistencia. Vale, mira, un disparo por ahí. Ese le he resilenciado, por aquí. Sí. Por ahí está. Detrás, quizá, entre azul y verde. Sí, por ahí, muy atrás. Vale, tiene que venir, es lo bueno, ¿eh? Estoy mirando a la derecha. Hay que tener cuidado aquí, en Mario. Sí, sí, yo estoy mirando. Por eso hay que te cogen esa negativa y te joden vivo. ¡Ea! Tranquila, estoy mirando ahí. ¿Esa bomba? ¿Qué onda? No, ninguno. Por izquierda, por izquierda. Por azul. Es el gamer buka, es el gamer buka. Yo estoy mirando derecha, por aquí no viene. ¿Coche detrás? Ahí no escuchas nada, ¿no, Mago? Aquí. Aquí también, gente, ¿eh? Cuidado si iréis arriba. Guarro ese, tío. Ea. ¡Ea! ¡Y no muere! Buena. Muerto, muerto, muerto. Hice estado un tiro. Ojo, ojo, chicos. Azul, por azul. En el vacío, está bien cargado. Venga. ¿Va subiendo uno aquí la montaña? ¿Va subiendo uno aquí la montaña? Cuidado, que está tumbado. Le veo, ¿vale? Está allí. Por azul. Sí, sí, sí. Si podéis dispararle, dispararle, ¿eh? Que yo estoy cruzando para ganar montaña. Hostia, tenemos fans. Voy el de aquí atrás. Voy el de aquí atrás. Voy a empezar a tirar humos, ¿eh? Sí, yo también, porque tenemos juanxasios y nosotros. Vale, buena, mago. Salgo contigo. Vale. Me va a fusilar. Uy, tengo gente aquí. Ya están aquí estos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Estoy llegando, estoy llegando. Estamos. Cuidado. Qué bueno. Muerto uno. Buenísimo. Vale, queda el tío de ahí atrás. Ese, el de la... El Dalhatt, ajá. Y aquí atrás el Gamer Buca. Yo no sé si se murió, ¿eh? No lo sé yo tampoco, tío. Ni idea. Ahí está. Cuidado. Mira, ahí está. ¿Se ve a la zona el tío? ¿Lo estoy viendo? ¿Lo estoy viendo? ¿Lo estoy viendo? Muerto. Muy bien. Qué buena. Ahí está. Bien, chicos. Me voy a ir. Gracias. ¿Qué es? Como el tío de suelto. El puto ridículo. El director de Tarakuy. Ya los tengo investigados, ¿no? Los tengo bien investigados. Llevan cositas ahí, raras y ya. Qué periódico. ¿Qué es? 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 ¡Para la guarda! ¡Sí! ¡Ay! No, pesado, que va. ¡Uy! ¡Es nuevo! ¿Que es el tito reto? ¡Sí! A ver... Toma. 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 Paz y papi Uff, ya está No va a... ¿No oye? Vale Eso es no va a polla No, no va a polla No va a polla Si no me dice no va a polla No va a polla o me tiro aquí Tírate, tírate Eso es Popeye Como antes No me apoya No puedo decir esas cosas Si es que desde que estás de puta Me iba muy mal, eh Ayer me lo dijo Uff ¿Cómo que ha dicho? No, no, no Porque no sabía que se podía meter gente en el coche, tío No lo sabía Y digo, hay que ver 40 años de puta Y todavía no sé chuparla Y ya de ahí viene todo Para que lo sepa Si, en resumen Sé que se puede meter en el coche Pero no sé cómo se hace Lo del maletero Pues cogiéndole Y lo acercas hasta la puerta Pero lo malo Que luego tiene que bajarse él O sea, tú lo puedes subir al coche Pero luego para bajarse Y revivirlo Se tiene que bajar él Pero... Y si coges a un malo ¿Qué haces? También te lo puedes llevar, sí Sí, pero en cuanto pares el coche Él se puede bajar, creo O a lo malo solo lo puedes bajar tú No sé No, eso ya no tengo ni idea Pero sé que para revivir Se tiene que bajar ellos Ya, no sé La mecánica tiene que ser igual No puede ser de una manera pa' uno Y de otra pa' otro Entonces se bajarán ellos Yo sé que... Lo que no entiendo Por qué puedes subir al coche Pero luego no puedes bajarle, ¿sabes? Se tiene que bajar, ¿eh? Por lo menos al compañero, ya te digo Marqué VSS Ah, vale Voy, ahora voy Buenos días No la vi, hombre Estaba... Aquí no se puede distraer nadie En el momento te distrae Zasca Ay, a ver Es verde, ok Bueno, ya te he usado Se lo han matado Ya ve que Eso es verde, ya ve Ya veo yo ¿Eres verde? Bueno ¿Cómo haces eso? Genial Pues verde Estoy verde Pues así, tal cual Claro No sabía que se podía Elegirle qué color quieres ser Bueno, si ahora puedes elegir hasta el sexo Hombre Tú también eres verde Sí Ahora te puedes identificar como lo que quieras Pensamiento sucio Pensamiento sucio, eres verde Siempre Eso Yo ya Ya estoy encasillado O sea, no lo sé nada ¿Alguien quiere mirar a 6? Sí Aquí está Por si acaso Sí, sí, sí Si no la coges tú No la pillo No, no, no Pilla, pillala El silenciador aquí De FEA Uy Mira Una marca Yo llevo uno No, lo llevabas La VSS está por aquí, supongo Ah, sí Sí Mira allí Allí Aquí hay una también Ahí en verde Hostia, si yo pase por ahí No la vi muy silora Estoy Creo La mira del 6 estaba en esta No, no está Entonces no se siga Es acá Ah, eso, al lado al lado, sí Tuviste lo que acabo de hacer Como en plan Spiderman La mira del 6 estaba en el hangar O en los contenedores, Osiris Ahí encima Ahí está mi marca En amarillo Ah, pensaba que la habías quitado Vale, sí Vale, vale Esto por aquí Pues vámonos ya, chicos Porque mira La zona Venga No sé Lo que les falte No sé Esperamos un poco Un poco si queréis Sí Vamos a ver Nos podemos ir Por mí Vamos a ir Diría Capi Por mis partes Por mis partes Nos podemos ir A ver Un pico de pato No me quiero pa' nada Lo que he encontrado No he encontrado Una cosa de esas Manuel Ángel En tu tensión Qué gustazo de la mira del 2 ahí ¿Quieres que cojamos dos, por si vuelca o ese tipo de cosas que suelen pasarme? Es que me suele pasar mucho, últimamente. Va por racha, tú sabes, ahí desde que no vuelco nunca y desde que vuelco siempre. ¿Uno con ella? ¿No querías que me subiera al coche? Madre mía. Vale, vale. Me subo literal. Todavía sí podemos disparar igual, también. Madre mía, qué gilipollez acabo de hacer, eh. Lo raro es que no las hagas. No, no sé. Súbete al coche y se pone en el techo, ¿sabes? Un pedazo de cabrón. Vale, voy para allá. ¿Por este o por el otro? Este, de una vez. El otro estará, el otro estará súper, el otro estará súper. Ese sí que estará, para que veas ahí la zona como está. Y el avión que pasó cerca de Sosnovka, eso estará, vamos. Haciendo un control ahí, la gente. A ver, pues no sé, siguiente... Vente de aquí, eh. Amarillo. Vale, carajo. Aquí en el coche, en el coche. Aquí en el coche hay uno, hay uno en el coche. Se ha metido, se ha metido. Se ha metido, se ha metido, se ha metido aquí, se ha metido aquí. Cuidado, Neo. Los tenemos aquí. Vamos, vamos a por él. Hostia, pero ahora, que me baja. ¿Dónde? Aquí, en donde estamos nosotros. Por aquí, dentro. Le puedo tirar una VZ, esperad. Es que no le gusta. Es que no sé si se metió. Se ha metido dentro... Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, mago. Me ha escondido... Y le puedo tirar esta otra, pero... Es tontería, a lo mejor. Yo le puedo tirar otra. Espérate. Le tiro otra por aquí. Creo que... Está aquí dentro. Sí, en el baño, o que sí. ¡Eh! Escalera, escalera. Hostia, me salgo por la VZ. Muero por la VZ. Espera, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, me salgo. Estaba en la escalera. Ahí está. Me pegó dos tiros y al salir ya me pillo la VZ. Buena. Mira, me ayudé a un par de tiros. ¿Tiene silenciador AR este? Pues bueno. Tío, qué depredadores que son más en serio, eh. Yo me despejé un poco, la verdad. Bueno, le voy a coger algo en el coche y... Me ha despejé un poco. No sé dónde está el otro coche, la verdad. ¿Dónde está...? ¡Esto era el nuestro! Eh, por allí. Por aquí arriba. Luego pillo aquí. Por aquí arriba. Hombre, espera. No, este era el mío, creo. El que cogimos el marido. Sí, sí, este es el nuestro. Vuestro está por aquí. No, no te sale... ¿Dónde va mal? Te tiene que salir el logo, ¿no? Este es el nuestro. No, a mí me aparece a mí mi logo. Ahí está. Dónde estaba este, pero que no pasa nada. Vámonos, en el mismo coche. ¿Eran iguales? Vamos, sí, vámonos para los anteriores. Sí. Está lo mismo. Y ahora sí, vuelvo a marcar. Está esto. Mira que lo vi de reojo. Yo dije, ese coche ahí... Y luego vi uno ahí detrás, ahí como escondido detrás del coche. Como, a ver si cuela y no me ve. Pero Siris es una araña. Me llegó a dar la ayuda. Y lo cortó. La mierda esta, tío. La mierda esta, tío. Cuidado que nos dará ahí todo en el borde. Algo, vaya a ver. Tío. 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 Más. Tío. 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 ¿Escucho un caché? Espérate. No, vale. Eh, aquí. Vale, el Hamoudi este lo tenemos en derecha, ¿vale? Seguro. Que está disparando hace rato a los bots. Desde la granja y eso. Seguro. Seguro. Sí. Uno de los ex-TR y ahora es este... Seguro solamente, pinche chetado de mierda. Ya no es... No, ya no. Era TR. Es autónomo. Ex-autónomo. Autónomo. Pun, 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 pun. ¿Esperas tú, eh, Mario? ¿Cuándo...? Yo. Vale. ¿Que disparas tú y cuando recargas... Sí, 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 sí. Disparo yo. Se están peleando acá arriba. El A-K-3-D. Mira, ¿ves? T-R. Ah, se empezamos primero. T-Memoriata, eh, tiburón maco que tengo. No te pierdas, hay dos equipos de TR. Sí. Mmm... Mmm... Es un coche por detrás, eh. Como por... 115... Bajamos. Lo veo aquí. ¿No? Bien, venido al campo. En ese árbol hay uno. ¿En qué árbol? En verde. Vale. 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 Hay que volver a entrar, tío. Joder. Bajamos. Bajamos. De aquí no se ve. Vale. Bajamos. Estoy escuchando el coche. Mmm... Hay dos. Dos coches. Dos coches. Se escucha como por ahí, uno. Mira, viene, viene. De hecho. No, se va. No, se va. Apagó el coche, eh. Sí, sí, sí. Pero viene otro, se escucha el otro. Joder, tío. Qué pesado de mierda. ¿Desde dónde es el que te dispare? Que no le pego, tío. Lejísimo. Un tío de lejísimos, tío. Dejo el coche ahí, sí, ¿no? Ya lo dejo ahí. Sí, sí, ya. Hostia, transmisor de chip. Llevo transmisor. Lo dejas, tío, ya traes. Sí. Tira, tira, Mario. Vámonos ya. Vámonos, que hay gente por ahí ya cerca, eh. Sí, pero aquí tiene que estar, no sé. Sí, en las cálceras y destran. Sí, se dejó caer. Y se dejó caer, sí. Sí, están cruzando, están cruzando aquí en frente. Eh, y uno aquí en azul. Bueno, espera, en... Ahí, en la casa esa del fondo. Vale, y otro bajando en moto, ¿lo veis? Ahí está. El otro. Os iréis aquí a la izquierda de la moto, cuida. Vale, y uno va por arriba, en azul. Muy bien. Está por aquí y yo no sé dónde está. Nos están juntando varios. Lo está, lo sé. Está aquí, está aquí, está aquí. Bueno. Voy, 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 voy. Voy, mimo. Os tiró humo. Vente, vente, vente. Hazte para acá, por favor. Hazte para acá, por favorcito. Que el de amarillo nos puede ver. Estoy con, estoy con Nea, estoy con Nea. En amarillo había uno, no sé si se ha movido, porque he perdido la vista de vuelta. No, está dentro de la casa. Vale, voy a la mago, otro por aquí, por azul. Nos quiere pillar por la espalda. Voy a por el de azul, ¿vale? Son dos. Bien, no, espera, tiró granada. ¿Vuelve? Sí. Tiró otra, yo también ahí. Avento este, se catara, se catara, se catara. Ya está, ya está, Nea. ¿Cuál es el que no ha jodido? Espera, espera. Yo puedo curar a Osiris de momento. Es que estos están haciendo team. Están haciendo team y no es posible. Vale, te voy a curar, Nea. Tú curate, Osiris. Tú curate y a la curación vino a mago. Suéltame un kit, Mario, por favor, si puede. Sí. Toma. Viene. ¿Otro tirado? ¿Tiene otro izquierda? ¿Por aquí? Vale, mago, tengo transmisor. Muertos. No, 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 no están muertos. No están muertos, cayeron, solamente. Sí, tiene que quedar uno. No me he puesto a luchar y fíjate con la vida. ¡Hostia, hostia! Está aquí, está aquí. No. Nada. Es que es imposible. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Es que estos están haciendo team. Todos vinieron a por nosotros. Todos vinieron a por nosotros. Qué mierda. Qué puta. Es que estoy aquí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.